Hola, para los que no me conocen, yo soy la Negra María, soy diseñadora gráfica y fanática del mundo de las manualidades y el proyecto que vamos a hacer hoy día es un proyecto muy entretenido y muy fácil de practicar en casa, es una actividad más familiar para recibir la Pascua este año en casa. Tenemos aquí huequitos, estos son huevos de gallinas felices, les voy a mostrar cómo sacar toda la comida que tiene adentro el huevo para no perderlos y así solamente colorear la cáscara. Adicional tengo lapismina, una jeringa que no es estrictamente necesaria, pinceles de varios tamaños, un plato plástico que va a ser como nuestro mezclador, agua, servilleta, toalla nova y pinturas. Entonces vamos a partir con nuestro proyecto. Vénganse para acá. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, la verdad lo primero que yo hago es ir boceteando en una hoja, en un papel común y corriente. Esto ustedes pueden hacerlo como no. Ya que me refiero con bocetear, yo tomé una hoja en blanco y por lo general dibujo como la estructura en donde yo voy a hacer mi diseño, que en este caso sería algo así como un huevito. Y aquí voy a ir poniendo más o menos las figuras que me gustaría que estuvieran en mi huevo. Puede ser desde una flor o podríamos hacer un personaje. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una gallina. La idea es que no se compliquen mucho, es que sean figuras sencillas. Y mientras más detalles hagamos a nuestro diseño, más difícil va a ser ir coloreando. Entonces tratemos de hacer figuras simples. Yo estuve rayando harto en un papel con lápiz para poder hacerme una idea de qué es lo que íbamos a hacer hoy día. Y yo ya estoy un poco preparada. Tomé unos huevitos y yo encontré que un tigre era súper choro. Entonces vamos a hacer un tigre y además rayé este otro huevo con flores. Lo primero que hay que hacer es sus huevos. Si se fijan, siempre vienen con algo de suciedad sobre la superficie. Para recuperar toda la comida que está adentro y no contaminarla con la suciedad que tiene el huevito afuera, primero vamos a lavar muy bien nuestro huevo con agua y jabón. Puede ser el detergente de la cocina. Y lo que vamos a hacer para sacarle toda la comida de adentro, esto necesito que le pidan ayuda a un adulto. En este caso yo tengo aquí un cuchillo. La verdad es que podría quizás ser otro instrumento. Lo que me gusta del cuchillo es que tiene punta, entonces lo hace más fácil. Y en el potito del huevo vamos a ir golpeando. ¿De qué se tienen que preocupar si es que quieren recuperar el huevo que está adentro? Si se fijan, va botando de a poco cáscara. Entonces la idea es que esa cáscara no caiga dentro del huevo. Entonces vamos a ir golpeando y toda esta cascarita la vamos a ir botando fuera para que no caiga dentro del huevito y así podamos utilizar toda su comida. Pueden darlo vuelta y con mucha paciencia y quizás ayuda de un palito de brocheta o algo, ir ayudando a que toda la comida de adentro salga. O aquí está nuestra jeringa. Yo pongo la jeringa acá adentro, doy vuelta al huevo y succiono toda la comida que está adentro y la voy depositando en un pocillo para poder comérmelo después. Como yo ya tengo mis huevitos preparados, voy a dejar esto por mientras acá y vamos a empezar a trabajar con estos dos. Ya los coloré del color base que quería para el proyecto. En este, que es como color menta, vamos a hacer la ilustración de las flores. Este huevito naranjo lo vamos a transformar en un tigre. En ambos casos usé esmalte al agua. La única diferencia es que una tiene terminación mata, que es la del naranjo, y esta que es brillosa tiene terminación brillante. Esa es la única diferencia. Lo bueno del esmalte al agua es que se seca muy rápido y es muy cubriente. Entonces vamos a hacer esta ilustración y vamos a ir dibujando sobre nuestro huevo coloreado. A mí me resulta muy fácil partir por la nariz, entonces voy a partir haciendo la nariz, que es como un triángulo un gran. Y si bien yo aquí lo cerré, le hice una terminación, lo que yo acá lo quiero hacer distinto y voy a hacer que la carita salga desde la nariz de esta manera. Lo mismo hacia el lado izquierdo y voy a hacer la figura de la cara. Acá arriba le vamos a hacer después sus orejas. Lo mismo al otro lado. Yo podría dibujar al tiro su carita, que lo puedo hacer básicamente para que ustedes la vean, que es esto que está acá, que es su boca y sus ojos. Pero esto se va a tapar ahora que yo lo vaya, porque la carita yo quiero que sea más clara que el resto del huevo, entonces yo esto lo voy a pintar blanco, por lo tanto voy a tener que volver a dibujar arriba. Y después vamos a empezar a llenar de rayas para que aparezca la personalidad del tigre. Las rayitas son súper característicos. Entonces vamos a partir coloreando el blanco de la cara. Para eso yo tengo aquí pintura acrílica. Una vez que tenemos la carita blanca completa, para poder darle algunos minutos de secado, me voy a poner a trabajar en la nariz. Entonces para eso vamos a empezar a trabajar con uno de mis lápices decorativos. Voy a trabajar con estos que son los más delgaditos, que son de 2 milímetros y este es un lápiz negro a base de aceite. Puede ser a base de aceite o de agua. En este caso da exactamente lo mismo. Siempre probando mi lápiz en mi plato de apoyo para ver que esté corriendo bien, que la tinta corra suave, que la punta no esté sucia. De igual manera voy a rellenar las orejitas y voy además a delinearlas. Lo que vamos a hacer son triángulos irregulares de distintos tamaños. Miren como ya empieza a aparecer el tigre y con figuras súper, súper simples. Entonces lo que vamos a hacer ahora son sus ojitos. Y después solo siguen rellenando por completo el huevito. En el centro podemos poner otro color. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en este caso? Dimos una base de color, que aquí es naranja. Pintamos con blanco la carita para poder ver sus expresiones y fuimos llenando con muchas texturas. La idea es que los triángulos después también los pueden terminar en el borde completo y así vamos a tener nuestro tigre terminado. Vamos a dejar este tigre por acá un ratito para poder seguir con nuestro próximo proyecto. Vamos a trabajar con flores. Y para eso yo hice esta base. Ahora vamos a hacer una flor muy simple, pero que con colores puede quedar muy bonita. Entonces dibujamos como tres gotas que forman ahí la base de nuestra flor y sobre esa voy a hacer los pétalos más grandes, de esta manera. Y de aquí voy a sacar un tallo que va a sostener algunas olas. Y después vamos a ir rellenando los espacios con distintas figuras. Voy a partir con el pétalo que está más atrás, que en el fondo es este grande que está aquí. Entonces voy a colorearlo por completo y después sobre ese voy a dibujar estos otros tres pétalos que están acá. La idea es poder tener un poquitito más de tiempo de secado para poder empezar a colorear sobre esto. Ya esto está todavía un poquitito pegote, pero vamos a hacer igual el inicio. Con otro color intermedio entre el que trabajamos con la hoja y el que tenemos de fondo, vamos a ir agregando unos pequeños puntos adicionales para ir generando más textura. Entonces, en muy poquito tiempo y con cosas súper simples, hicimos dos huevitos completamente distintos. Uno tiene como personalidad en donde hicimos un tigre y el otro son texturas, pétalos y flores. Yo tengo un montón de huevitos más con los que me puedo quedar practicando y haciendo un montón de figuras distintas. Podríamos hacer conejitos, podríamos hacer más flores, podríamos trabajar solamente con figuras geométricas que también se ven muy bonitos. De hecho, los huevitos podrían sostener todos los animales que quisiéramos. Así que la invitación es a dejar volar un poco la imaginación, dibujar, que no se les olvide, bocetear primero para ir como viendo si es que efectivamente lo que tienen en mente se va a comportar bien sobre esta figura, sobre este volumen. Y nada, espero que les haya gustado este proyecto. Es sencillo, es fácil de practicar en casa. Yo me quedo aquí coloreando todos los huevitos que me quedan para esperar al conejito este fin de semana. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.